Yo te anuncié a Méndez una vez, a Betuña. ¿Qué sabía? ¿Que lo estoy diciendo de verdad? ¿Lo estoy diciendo de derecho? Y yo digo, tienen que elegir muy bien al papá de sus hijos, porque hay que mejorar la raza. Encuéntrate uno muy bonito, muy grandote, muy preciosísimo, que te adore, que te quiera. Y dices, mi hijo nazca tan bonito como vosotros. Y dices, ay, Yuri, imagínate un cuero, tiene que salir una belleza de niño. Pero lo chistoso es que si te vamos y agarramos monstruos, y es donde caen para los chamacos. Y luego los chamacos vienen perdiendo, y luego tienen que hacer cirugías plásticas, que no, que corran, que suban, que crezcan. Ya no sabes por dónde estirarlos para que den una belleza. Yo no la conozco. ¿No conoces a Verónica? O sea, la conozco, pero me refiero que nunca la he tratado.